Hace algunos días analizábamos cuáles son los motivos que han provocado durante las últimas semanas el espectacular aumento en el precio de las acciones de Tesla. Nosotros ya sabemos que ha sido incluido en el índice Standard & Poor's 500 y que esto será efectivo a partir del próximo 21 de diciembre, pero esto tiene implicaciones muy prácticas y muy técnicas. Explicábamos, por ejemplo, cómo muchísimos fondos de inversión están indexados al índice Standard & Poor's 500. Por eso hemos decidido realizar este video, porque queremos analizar un poco más en detalle y con más profundidad cuál es el flujo de fondos o el flujo de efectivos que, producto de esta noticia que acabamos de comentar, probablemente se transferirán o se utilizarán en la compra de acciones de la automotriz Tesla. Analicemos esto porque es muy interesante y nos ayudará a valorar otro tipo de situaciones que podrían llegar a ser muy parecidas y, por supuesto, nos permitirá determinar cuál es el verdadero potencial que puede tener este valor a corto, mediano o a largo plazo. Comenzamos. Tesla ha subido de manera impresionante en los mercados financieros, especialmente después de que la semana pasada fuera anunciada su próxima inclusión en el índice Standard & Poor's 500 a partir del próximo 21 de diciembre, pero incluso a pesar de la subida actual que la pone a precios superiores a $500 por acción, incluso a pesar de esta subida, podríamos estar pendientes de subidas adicionales. Y la razón principal para ello es la siguiente. La inclusión de este fabricante de coches eléctricos al índice Standard & Poor's 500 programada para el próximo 21 de diciembre podría dar como resultado de manera práctica que más de $8,000 millones tendrían que ser utilizados para comprar sus acciones y estos $8,000 millones de dólares provendrían de todo tipo de fondos mutuales y de fondos de inversión colectiva, especialmente aquellos que son más activos en los Estados Unidos y que especialmente también están indexados a índices como el Standard & Poor's 500. Algunos analistas de Goldman Sachs escribieron una carta a inversionistas el pasado viernes en donde decían lo siguiente y abro comillas, de los 189 fondos básicos que operan un gran volumen de inversión en los mercados financieros, solo 157 fondos gestionan alrededor de $500,000 millones de dólares en activos y estos fondos no tuvieron en sus carteras o en sus portafolios de inversión acciones de Tesla hasta el pasado 30 de septiembre, suponiendo que estos fondos eligieran mantener a este fabricante de autos eléctricos en el peso de referencia, es decir, si ellos quieren seguir replicando al índice de referencia, tendrían que comprar aproximadamente $8,000 millones de dólares de estas acciones en bolsa, lo que equivale alrededor del 2% del valor de capitalización de mercado actual de Tesla. Las acciones en ese sentido cayeron el día anterior un 0,5%, pero esto no es nada ya que la ganancia semanal después del máximo histórico del pasado jueves alcanza un 22%. Tesla es una de las acciones de mejor desempeño en los Estados Unidos durante este año, que actualmente eleva su cotización por arriba de los $500 dólares, y esto se debe a la creciente confianza que tienen los inversionistas, acerca de que los coches eléctricos, los camiones y los autobuses eléctricos son los que dominarán el futuro de las industrias del automóvil y del transporte. Como el valor de mercado de Tesla florece, esta compañía con sede en Palo Alto, también le está ganando la partida a algunos escépticos acerca de su modelo de negocio a largo plazo. Por ejemplo, analistas de Morgan Stanley esta semana le dieron a Tesla una calificación de sobreponderar por primera vez en más de tres años, prediciendo, según su análisis, que la firma de Elon Musk está al borde de un profundo cambio de modelo, desde la simple venta de autos eléctricos, hacia la generación de ingresos por software de alto margen y de otros servicios. Como lo acabamos de comentar, los cálculos indican que más o menos 8 mil millones de dólares frescos podrían entrar como flujos compradores hacia las acciones de Tesla, provenientes de fondos mutuales, fondos de inversión y todo tipo de fondos indexados al índice Standard & Poor's 500. Es muchísimo dinero, pero a los niveles actuales de valoración que tiene Tesla, que son superiores, que es superior, su market cap, su capitalización de mercado, es superior a los 500 mil millones de dólares. Solamente su market cap es superior a la capitalización de mercado combinada de las principales automotrices del mundo que cotizan en bolsa. Eso nos permite ver la dimensión de lo que ahora mismo está ocurriendo con Tesla. Pero el hecho es que 8 mil millones sobre 500 mil millones sería básicamente el 2% o algo parecido a la cantidad de acciones que flotan o que circulan en los mercados. Es un porcentaje muy pequeño, pero la cantidad de dinero es grande. Además de esto, Tesla sí que está teniendo un fantástico crecimiento en términos de números, en términos de facturación y en términos de la cantidad de vehículos que están fabricando y que están entregando. Recordemos que una de las variables críticas que favorecen el crecimiento y un mejor desempeño de Tesla frente a otros modelos de negocio de compañías automotrices es que ellos solamente fabrican cuando ocurre una compra. Es decir, ellos no comienzan a fabricar antes de que se realice la compra como hacen las demás automotrices que fabrican hoy y no saben si ese inventario se venderá en una semana, en un mes, en tres años o no se venderá nunca. Tesla solamente comienza a fabricar cuando un consumidor compra y da la orden. Por lo tanto, ellos no tienen esta gran cantidad de inventario y costos y gastos asociados a los inventarios. Está creciendo muchísimo. Al momento de grabar este video, las acciones tienen un precio aproximado de 558 euros. Este video lo grabo el miércoles 25 de noviembre. Son casi las 2 de la tarde. Por favor, presten muchísima atención porque mucha gente lo dice. Ángelo, pero es que el dato que acabas de dar en términos de cotización, en términos de reporte trimestral o en términos de la noticia que se esté valorando es viejo, es trasnochado, tienen que apurarle, darse prisa. Pero claro, yo por ejemplo estoy grabando este video el miércoles 25 de noviembre a las 2 de la tarde. Cada minuto grabado requiere dos horas de edición. Entonces, si el video demora 20 minutos, calculen cuántas horas de edición requiere ese video. Por lo tanto, si yo grabo hoy, seguramente mi equipo de edición no me lo entregará finalizado el día de hoy porque ellos descansan, son seres humanos, me lo entregarán mañana o incluso me lo podrían entregar el viernes 27 de noviembre. Y por lo tanto, yo acabo de decir que el precio de cotización de Tesla es 558 dólares y en ese momento ya podría ser mil dólares. Pero aquí lo importante es tener en cuenta, esto no es un canal de noticias, es un canal de análisis. Si alguien se quiere ver las noticias fresquitas, pues lo que tiene que hacer es prender la televisión. Aquí no van a encontrar, sí que encontrarán la noticia, pero nos enfocamos en el análisis porque precisamente yo no soy periodista. El hecho es que allí está Tesla, nos está mostrando este movimiento alcista vertical y rápido, está en máximos históricos. Para muchas personas podría estar sobrevalorada, para algunos otros, esto es apenas el principio de una gran historia que es lo que le espera a Tesla. Yo, como siempre lo digo, miren, si a nosotros nos interesa algo, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esta inversión está perfectamente alineada con mi perfil de riesgo? ¿Es un riesgo que yo entiendo? ¿Es algo con lo que podré dormir tranquilo? Ese es el tipo de preguntas que nos debemos hacer. No si está subiendo o si está cayendo solamente, sino si ese es el tipo de inversiones que a mí me conviene por el tipo de persona que yo soy o por mi carácter o por mi forma de ser. Creo que eso es lo más importante y no sencillamente invertir porque alguien más lo hace o porque los precios están subiendo. Eso aumentará muchísimo nuestras posibilidades para tener éxito. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Recuerden, antes de retirarme, que todavía está disponible nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y nosotros te lo enviaremos completamente gratis a tu correo electrónico. No te lo pierdas, es maravilloso, pero estará por tiempo limitado. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Ahora sí me despido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau. Chau.